No, ahora Vale, vale, sí, sí, ahora, sí, sí Sí, sí, nada, estamos aquí con un premio de técnicos que hemos tenido Vale, sí Hemos visto como Roberto Salcines Roberto Salcines lograba terminar su turno con un Tornado Dragon, un Invocador y un Dridente, el Zodíaco Y por lo que hemos visto, Adrián, en su turno se lo ha bajado el Beeptail Y ha decidido atacar al Dridente Al Leente Y ahora, en el turno de Roberto, decide... Invocar con el Invocador un Cola Latina Un Beeptail Lo va a usar claramente para hacer exceso casi inmediatamente Lo suyo ese día ya se ha librado de un pájaro del candado Sí Tiene motivos para... Mira, el famoso Adrián Fernández en la mano que tiene, taquetón borro Dos malos inicios, no hemos visto en pantalla como Roberto Salcines ha lidiado con... Ha lidiado con dos Latapier en la mano Y con... Y ahora vemos como Adrián Lica, Lica, Azoroblaze, Ancho Toro encima de Chakanina Vamos a ver qué se busca Lo suyo sería... La oveja negra La oveja de Luna Light Pero es cosa mía o estoy viendo otro pájaro del candado en la mano de Adrián Posiblemente esa cosa mía Uno es el taquetón borro Es que se... Es súper fácil de reconocer De todas maneras Si llega a ser un... ¿Se ha añadido? Eh... Cola Láctivo Cola Láctivo Para mí que directamente ha... Ha dicho No vamos a jugarnosla más con este tema Y le ha caído del... El Roller Lock El Roller Lock, sí, sí Sí, precisamente No es un buen inicio de Adrián Precisamente No ha logrado abrir en el combo estándar de Zodiac Sabemos que la otra carta que le queda es precisamente Taquetón Bor A pesar de que era Roberto Uff... Roberto activa Barrare Activa el efecto sobre sí misma Sí, Barreche Vamos a ver Igual puede ganar este turno, eh Posiblemente Invoca otra Whiptail Otra Whiptail Y tiene otra en la mano Y tiene Zoro Blade en el campo Son 1.600 2.000 Le equipa la Barrasco Sí A Broadbool Si invoca un Tigre Mortero Y tiene todavía otro monstruo más Otro monstruo No, pero creo que los únicos que tiene en cementerio son Ratbiers Sí, cierto Entonces vamos a ver Son 6-4 Y... 2-100 4-3 2-7 Sí, sí, sí Esta partida está... El Broadbool es 1.200 Sí, sí Esta partida se... Sí, Adrián Conce de esta partida Sabe al final que una carta de su mano está absolutamente muerta Roberto Salcines se alza con la victoria en esta partida Ha robado demasiada handtrap el taquetón board de... De nuevo tenemos ya espectadores en el chat 24 esta vez Bueno, eso no... Nos dicen los buenos días Casi podríamos decir que buenas tardes Llevamos ya un tiempo despiertos Sí, no, que... De hecho, además, no solamente llevamos un tiempo con el evento Sino que han empezado ya los registros para el... Sí, para eventos paralelos y demás Regional, Winamath Tenemos a tener unos Winamaths de... Con el Playmat de la Sneakpick de Maximum Crisis Así es, el regional con el tapete de Marianne y el... 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 Un tapete que es precioso por otra parte Sí Bueno, vamos a ver el... En el side Recordamos... Recordamos que... Así que lo suyo es que Adrián empiece, ¿no? Sí Vamos a ver qué puede... Qué puede meterse Una sola... Una sola dimensión en el barrio Sin embargo, lleva dos... Dos retilings Sí Lleva una... Una... Un par de Mirror Force también Sí, lleva... Las Mirror Force desde luego son curiosas Porque es una carta... Es una carta... Ojo, además, la clásica Sí Pero es que realmente es la más efectiva Tanto contra Zodia como contra Tudraco Sí Es la más eficaz Porque estaba también Quake y Mirror Force Que la... La de Tierra, por así decirlo Sí La que pone todos boca abajo Está muy bien Pero el tema es que contra Tudraco No le haces realmente daño Porque le dejas el... El diagrama todavía puede sacar... Puede sacar un valor dañado No, no Y que en el peor de los casos Te activan una mágica, una trampa Aquí es el... El nuevo atribute Sí Y puedes sacrificar el monstruo que está en el campo Aunque esté boca abajo Te da exactamente igual Y Zodiac, bueno, la Zodiac... A Zodiac sí que le duele más Lo único que puede... Con lo que puede limpiar el campo Es el sustitute Si pones dos excesos boca abajo Pues sustitute Y tienes ahí en orden Sí, efectivamente Pero aún así Dependiendo de qué situación Igual no es lo que sueles ver La Mirror Force ya digo Es la mejor Está también la opción de la... De la... La Drowning No, la Storming sí La Storming de North Force La Drowning también puede ser bastante curiosa Precisamente contra Tudraco Porque al final La Storming Al demandártelas a la mano Sí A tu Drowning es prácticamente un favor Sí Y sin embargo A la Zodiac sí que le duele A la Zodiac puede doler más Porque al final Sus monstruos de campo No son tan poderosos Y muchas veces Al final Todos los materiales Y los monstruos irán a Extra Egg Y es como he perdido muchísimos recursos Y la Drowning Por efecto es la mejor Sí Pero tiene la limitación De que solo puedes activarla Cuando te declaran ataque directo Bueno, podríamos verla jugando Si acaso tuviesen que... Si acaso viésemos Viésemos a la True Draco Demise jugar Recordamos que está ahora mismo Jan 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 creo que está jugando Está jugando además contra Eder Alonso Sí, Eder Alonso Que es debil nativo De Bilbao como yo Y como Eric también Jan Jan es True Draco Demise Sí Y Eder es True Draco Zodiac Sí, efectivamente Un minor de True Draco Aunque no exactamente la misma Jan Jan podría jugar Podría jugar Drowning Sin embargo parece No hemos hecho la Drowning En ningún momento No, no, desde luego Tampoco es alguna carta De la que la True Draco Demise Saque mucho valor No, tiene mucho control Con las magias y trampas De True Draco Realmente Y los monstruos son muy Los monstruos son muy puñeteros Sí Cuesta mucho Quitarse un masterpiece Si no Remontemos La parte de Felipe de la Cruz La ronda 5 del día Del primer día Del suizo de este nacional Y a ver ¿Empiezan ya La segunda partida? Sí Vamos a ver Esta vez sí Y activa la barraca sobre sí misma Vamos a ver Invocará a la rata Seguramente Mira, Roberto ha robado El Lunarize de mano inicial Bueno, el Lunarize de mano inicial No es tampoco tan mala carta Porque al final No, pero cuando empieza el otro no lo quieres Me refieres una Huntrap Una Ghostobre, una Ghostash Eso es cierto Pero igual incluso puedes utilizarla Para baitear efectos de cartas Como el Drone Unlock Bird Sí O incluso puedes sacar La máxima ventaja Puedes utilizar el Blood Bowl Para buscar el cola látigo Y hacer pensar Jugar con esa jugada Para hacer pensar a tu rival Que no llevas la Luna Light En ese momento Y en el momento en el que tu rival Ya se ha desgastado más recursos Mira, Adrián Radpierre Radpierre Blood Bowl Blood Bowl Bradpierre Parece que va a utilizar Va a ir a por el combo Estándar de Zodiac Sí Ha visto que no le ha echado nada Al primer Radpierre Ni a la barras Tiene la Luna Light Activa la Luna Light Se va a buscar la fusión sustituta Y se la busca La cosa sería invocar ahora a Chacanina Chacanina Recuperar uno de los X-Tid Efectivamente En este caso Al Ancho Toro seguramente No, realmente De igual Lo vas a usar para Para hacer el Norden Así que te da exactamente igual Pero generalmente No, esta vez Mira, precisamente En vez de Al Ancho Toro Ha decidido invocar al Jabalí Al Jabarco Jabarco, sí Jabarco o Zodíaco Está basado en un Jabalí Sí, sí Jabalí con un Arco Son súper graciosos Los dibujos de los Zodíacos Norden, Norden Radpierre Me encanta la Conejo Es monísima La Buniblast Sí Efectivamente Pesa que es justo Uno de los dos monstruos Que no suelen ver uso Aunque en Japón Se está utilizando En OCG Se usan casi todos Realmente Vamos a ver Ahora Emerald Sí Tenemos que activar El problema es que ahora No va a poder recuperar Uno de los Radpierre Están uno en el campo Y otro como material Pero el Norden es obligado Que vuelva Para recuperar Recordemos De todas maneras Que tampoco Tampoco suele ser Lo que Quieren dejarse Un Zodíaco En el campo Para poder Poner Superponer Otro Zodíaco Más Sí La cosa es que No puede seguir Conbando Efectivamente El problema que tiene Bueno todavía no ha gastado La invocación normal Recordemos No pero Y tiene Algún fue de grabando Si creo bien Se ha metido Se ha metido la oveja negra Entonces La oveja Y los otros dos Si tiene otro monstruo De modo normal En la Si tiene otro monstruo De modo normal En la Para que pueda invocar Tiene Cosmiciclón Si tiene un monstruo Que puede invocar De modo normal Entonces tiene acceso A otro monstruo De nivel De rango 4 Sí Efectivamente Va a robar una carta Vamos a ver Por primera vez Hemos visto El combo Sí que parece que tiene Sí Entonces Tiene pinta De que vamos a Con Cargillarete Efectivamente Vamos a poder ver El combo Extendido En su máximo potencial Entonces hoy Por primera vez En el stream Creo que no lo hemos visto Anteriormente Sí Porque todos Que hemos visto Hasta ahora Estaban jugando Una sola Sustitute Efectivamente Vemos el segundo Ancho Toro Y activará Posiblemente Los dos efectos Se nos ha ido Brevemente La conexión Pero bueno Vemos que el Ancho Toro ha buscado De nuevo la sigla Luna Light Que se había metido Con Emerald Para buscar la sustituta Broadbule Luna Light Luna Light Efectivamente Y la segunda sustituta Efectivamente Vamos a ver El combo extendido Y va a invocar De nuevo En orden Que en orden Va a invocar No había barajado No había barajado El Ratapier Anteriormente Efectivamente No En orden Va a invocar No solamente El Ram Ram Sí Efectivamente Hay mucho miedo Por parte de los jugadores Al tema del TD Crow Al Norden Y que tiene el Ratpier Un Ratpier Ya te Imposibilita No parece que Roberto Lo lleve Roberto lo que lleva Es una copia De la Retaliting De la C contraatacante Pero parece que nos Lleva una Retaliting Y una Flying Aparte de la Max T que lleva En el mazo principal Pero es No se la ha visto No la hemos visto Ya Entonces podemos suponer Que no Podemos suponer Que efectivamente No se la ha robado Porque al final Es que la Retaliting La activas En cuanto En cuanto te En la primera respuesta A una Fusión sustituta Así es Decide hacer Emerald Con Norden Y Ratpier Y devuelve Con Emerald Ancho Toro El primer Emerald Que ha lanzado Y una Rata Tiene una Rata Debajo del Emerald Está la La Rata Pier Si no Lo tiene Y tiene también Norden En Cementerio Con Substitute Vamos a ver Que se roba Repito otra vez La jugada De Substitute Recicla el Norden Y roba otra carta Y creo Que parece ser Que se ha robado Otra vez El Ratpier Aquí todavía Jugada Tiene Instant Fusion En mano Así es Instant Fusion Norden Norden Ram Ram Y con Ram Ram Se decanta Hacer el Ancho Toro Otra vez Ancho Toro Y No ha buscado Con este Ancho Toro Por cierto Y ha puesto directamente El Dread Encima Es curioso Se te ha Colocado Cuatro cartas Madre mía Pero es curioso Podría haberse buscado Un Colalate o más Por lo menos Si Y así ya Hubiese tenido Casi completo Control Sobre la partida Me atrevería Me atrevería A decir Vamos a ver Como Mira Le Game Fiel Directamente Encima de Dreadent Y activa Terraforming Perfecto Por parte De Dreadent Evita El Dreadent Al Diagram Pero bueno Tiene todavía Cuatro Tiene cuatro Colocadas Y otras dos En la mano No sabemos Lo que es Y por cierto Tiene un orden En cementerio Que suele Amorizar todavía Para Para el turno Siguiente Si Invoca Hoja pura sangre Hoja pura sangre Ahora veremos Cuál es El auténtico La auténtica Identidad De las cartas De Adrián Hoja pura sangre Bradbull Encima de Hoja pura sangre Si Vamos a ver Si De momento Le deja jugar Adrián O parece que no Un strike Si Suelen Suelen strike Bueno Activa Activa La tenki Y tenki Busca Ram Ram Bien Roberto Activa El diagrama Intenta Hacer El efecto Cosmic Ciclón De Adrián Vamos a ver Si Tenía Hay que Hay que tener en cuenta Que Adrián Ha colocado Cuatro cartas Está Dando una Impresión De estar Completamente Reforzado Contra todo Lo que pueda Tener Roberto Y Ahora El turno El turno Ante Y acaba Turno No tiene Tampoco Mucha más Jugada Adrián Ha podido Cortar Todas Las jugadas Y mejor Aún Tiene Encima El Que le ha Invocado Roberto En su campo Tiene todavía Campo Pero 2200 Que va A permitir Incluso Vamos a ver Ahora Cómo Cómo puede Resolver Adrián Esta situación Activa Tenky Tenky Para Buscar Hoja Pura Sangre Ya Tiene Ya ha Gastado Las ratapiers Del turno Anterior Entonces Y además Tiene Uno Todavía Como Material De Emerald Si A ver Invoca De modo Normal Hoja Pura Sangre Descarta Cola Látigo Una De las Coloráticos Que si Creo Que se había Buscado Anteriormente Como mínimo Una Que si Se ha Buscado Si Vamos a ver Activar Ahora si El efecto Del Emerald Que Devuelve Devuelve De momento He elegido Dridden Broadbult Y Norden En Tres Cartas Al Extradec El Orden Recuperado Para Poder Combar Instant Fusion A ver Si Viene Y Roba O Arraba La Costas Esa es una Carta Que Precisamente No le gustaría A Roberto Encontrarse En su Siguiente Turno Y Adrián Está Desde luego Bastante Seguro Con Esa Carta Desde luego Precisamente Está Roberto En una Palma Posición ¿Cuántas Cartas Tiene La Amado Dos Invoca Hammer Con Encima Deja Puro Sangre Atacando Directamente Con los Tres Monstruos Que Tiene Dejaría En una Mala Posición A Roberto Va a colocar Va a colocar Podría Decidir Acoplarse Algún Material O Incluso El El Whiptail 1200 Más De ataque Que le Otroga Un 2900 Ahora mismo Sí Porque Recordemos Que Está Gusteado Por Tenky Pone Encima Echa Cañina A ver Activa El Efecto Invoca A Ram Ram Y Vamos a Ver Encima De Chacayina Dridente Y Vamos a Ver Declara Ataque Con Ram Ram Sí Por Lo Visto Roberto No Responde Con Nada La Carta Seteada Todavía No Sabemos Cual Es La Identidad De Esa Carta Seteada No Pero No Es Una Barrier No Es De 8000 Ha sido Muchísimo Daño Para Roberto Se ha quedado De 8000 En 600 De Vida Y Por Lo Visto Ha Decidido Conceder Esta Partida Tenía Mucho Campo Adrián Esta Partida No Tenía Tampoco Mucho Un Ray X Dar Jolle Podría No Salva Slumber Que No No Se Si Lleva Roberto Vamos A ver Roberto No Parece Si Lleva Lleva Slumber La Lleva De Saiz Si Lleva Tres Callus Y Las Dos Slumber Slumber El Saiz Que Va Va Empezar Roberto Esta Vez Así Que Me Imagino Que Se Quitará El Motor De Caillou Y Y No Primero No Tiene Tampoco Mucho Sentido Si Puede Dejárselo Si Quiere Pero Vamos A ver Vemos Aquí Lleva Solim Strike De Saiz Que Sería Una Opción Bastante Interesante A meter Lleva Mind Control Uno De Los Pocos Jugadores Que Esta Opción La Otra Era El Lulavi De Adrián El Lulavi O El Enemy Controller También Hay que tener en cuenta que Enemy Controller es una carta que ahora mismo no está en la lista de restringidas Mind Control lleva limitado desde hace bastante tiempo Yo desde que llevo en el entorno la he visto limitada Era una carta que brillaba en formatos más sincrocéntricos Pero aquí hay que tener en cuenta que pudiendo coger uno de los monstruos zodiac de tu oponente y utilizarlo como propio a tu favor Todavía no teniendo que sacrificar ningún monstruo como te pide Enemy Controller Puede jugar muy a su favor Es curioso que se haya decantado por una copia de Main Control en vez de otra Ah mira Nos informan aquí que no es que haya concedido Es que con Dividente se destruye un RAM y me acababa todo el cementerio y ahí sigue Sí Entonces ahí completaba el OTK efectivamente Sí Es que Pedimos disculpas desde aquí No vemos el audio de los jugadores y entonces tampoco sabemos lo que dicen Entonces más o menos tenemos que intuir las jugadas por un poco de intuición Y preguntan ¿Qué mazos son? Si son zodiac contra tru-draco-zodiac Es una tru-draco-zodiac o bueno mejor dicho es una masterpiece zodiac porque solamente del motor Sí, masterpiece y los diagramas Eso es, dos masterpiece, dos diagramas Lleva tres terraforming para dos diagramas y lleva también dos truckings return precisamente Dos trampas que le permiten prohibir al final los masterpiece si acaso están en el cementerio O incluso y le permiten sobre todo lo más importante es permitir inmunizar al masterpiece a trampas Contra el matchup de paleozoic o incluso contra el matchup de cualquier otro matchup al final Sí, bueno vemos que empieza ya la última partida de este top 8 Sí, han sido dos partidas muy rápidas la verdad Sí, bastante rápidas Parece que nuestros espectadores están encantados con nosotros Se agradece el comentario Besos para ti Todo un halago guapo Nos informa nuestro equipo del coverage escrito que en breve publicará más información en el blog Tenemos, es sorprendente que todavía tenemos en el top 8 representados Bueno, tenemos tres mazos representados en el top 8 actualmente Tenemos a la zodiac representada en sus diferentes variantes Recordamos aquí que estamos viendo Masterpiece, estamos viendo aquí Masterpiece Zodiac También hay una True Draco Zodiac Y sin embargo tenemos una True Draco pura, Yang Yang, está en el top 8 Y tenemos no solo una, sino dos Paleozoic Las de Felipe Las dos Paleozoic 60 están en el top 8 Todos mis halagos por estos dos excelentes jugadores ¿Es alguien de Felipe? ¿Y qué otro jugador estaba jugando? Estaba jugando... Le he contado antes por aquí, perdona Alberto Miranda Alberto Miranda está jugando también Paleozoic 60 cartas Y ha empezado Roberto con un Terror Top Está Adrián mirando su mano Está planteándose el Ash Le echa la Ash al Terror Top No quiere encontrarse con un invoken en su mano Y Roberto coloca dos cartas y pasa turno Sí, la Ash le ha bloqueado la partida Un Cosmic he visto en... Un Cosmic... Tiene también el Rage que Adrián en la mano Pero es una carta que no quiere todavía Invoca hoja pura sangre Me pregunto si decidirá activar el efecto Tiene ahora mismo, Roberto, dos cartas en la mano únicamente No sería muy ideal que... Si descarta... Roba una carta, no le da la pierre Roba una carta y le echa el Doran Lock Turno parado Turno parado... Bueno, no, realmente no consideraría yo que está tan parado Porque al final... No es parado parado puede seguir jugando Lo que pasa es que no puede hacerse los más unos típicos de la Zodiac Decide activar una Cosmic Cyclone Paga mil puntos de vida Adrián Le estira una carta Que no hemos visto cuál era la carta Nadie sabe Qué maní Vamos a tener que saber decirles que enseñen la carta antes de quitarla Y otro Un segundo Un segundo Cosmic Cyclone Vale, la carta... El Cosmic Cyclone que he visto Así que precisamente que se lo ha robado en su turno Activa el efecto... Un segundo Cyclone Oh, qué pena Era el retorno La activa Activa el efecto de sacrificar El retorno y... Pero sin embargo Actúa Ahora mismo Tiene un regeki Tiene un regeki en mano Sí, eso es Tiene un regeki en mano que podría ser el momento de activarlo Ese Masterpiece es inmune a monstruos y trampas Lo único... Están debatiendo la secuencia Igual no se da... No, la trampa que se ha mandado al cementerio Destruye el hoja pura sangre Ahora es el momento en el que Adrián tiene que activar la carta que tiene en la mano Y... A Roberto no tiene cartas en mano No tiene cartas en mano No tiene cartas en mano Está literalmente a lo que robe Ojo, cualquier zodiac realmente le vale El regeki Decide gastar el regeki Vamos a ver, pero Adrián también solo tiene una carta en la mano Así que nada Decide pasar Roba A ver, Roberto, ¿qué has robado? Activa Terraforming Terraforming El campo de True Draco Que no es... No va a poder sacar valor inmediato de esa carta Roberto no está en ninguna... Lo único, ¿se la quedará en la mano o la bajará? La activará Yo no creo que sea una misión correcta bajará No sé Activarla no tiene mucha pinta de estar bien No, porque podría... De esa manera Adrián podría bajar en caso de conseguir un zodíaco Podría bajar un Drident con dos materiales Incluso con tres materiales Decide activarla boca abajo Vale Decide colgarla De esa manera evita el que un Drident te pueda destruir el campo Sí, vamos a ver qué robó Instant Fusion No, no... Adrián sabe qué carta es la que tiene Roberto Instant Fusion Y sabe que no tiene nada para pararle No tiene cartas en la mano Decide activarla Instant Fusion en orden Y con orden vamos a ver qué... No tiene muy buena pinta para... No tiene muy buena pinta para Roberto No, no, para nada Bueno, hay que decir que está entero Tiene todavía los 8.000 de vida Ahora mismo puede acceder Puede acceder un Ancho Toro Tiene a Razpier para empezar Puede acceder a un Ancho Toro Y activar los dos efectos directamente del Ancho Toro El problema es ese Que tenía el Razpier en el cementerio Y puede empezar a combar Y... O sea, Roberto Al mismo sí que está A verlas venir Porque... Parece que está preguntando Se está preguntando algo No, no... Sí Para mí que está preguntando ¿De dónde ha salido el Razpier? Sí, es el que se ha descartado Por el Hoja Pura Sangre El que se ha descartado Por el Hoja Pura Sangre Hay que recordar que En la resolución del Hoja Pura Sangre Del efecto del Hoja Pura Sangre Ha echado el pájaro Eso es Pues parece que invoca Ah, amigo ¿Quieres sacar algo? Claro que quiere hacer Sí, efectivamente Va a poder invocar directamente Directamente el Ratapier del Mazo Y todavía tener un Jabarco Para... Un Jabarco y un... Y un Ratapier Para un Exit de rango 4 Ahora Sí La ejército en la mano de Adrián No sabemos lo que es, ¿no? No... No la hemos visto No, no la hemos visto, creo Efectivamente Tornado de Dragon Sí que podría lidiar Con el campo De las maneras Todavía queda mucho turno por delante Activado el Ancho Toro Para buscar Para buscar Y posiblemente se pueda buscar La oveja negra Veremos la oveja negra Vamos a ver si se busca Lo suyo es que sí Que se busque la oveja de Combe Siempre y cuando No se la haya quitado de Sides Porque recordemos que Adrián En esta partida Ha ido segundo Adrián podría bajar directamente Un Emerald Ahora actuar En este mismo turno Reciclar el Norden Que ha bajado con la Instant Fusion Tiene todavía para hacer La Lica La Chacanina No, pero el Norden El Norden está ahí O sea, el Norden Tiene que... Activa la Chacanina Esperate que... Igual se da cuenta del Norden Tiene que darse cuenta No tiene monstruos de postura Sí, sí, sí Tiene que bajar Emerald Y reciclarse Mira, nos dicen aquí La carta de Adrián Es un común gusto Efectivamente Creía haberlo visto Muchísimas gracias Por afirmarlo Alex Sánchez Conozco a Alex Sánchez Es un nativo de Anosti De hecho Un saludo Un saludo por ALE Y todos nuestros espectadores De nuevo Agradecemos vuestro interés Por el comentario de este evento Y con Emerald Norden La Rata Y la Luna Light Tiene la segunda Fusion Todavía en el mazo No ha hecho el cambio Entonces En el Side Efectivamente Es curioso Muy curioso No parece tener miedo A la Retailing Sí No, y especialmente Yendo Segundo Que Bueno, al final Como hemos dicho La Retailing Sí en este evento Perdía el factor sorpresa Entonces es curioso Como mucha gente Ha decidido Lanzarse sin miedo Al lanzarse sin miedo A la Retailing En este Fusion Subfrute Con Con cualquier Exit de Zodiac No, realmente Lo quieres hacer con el Ancho Toro Que invoca con la Lika Invoca el Norden de nuevo Que invoca el Rata Pier Y ahora es el momento Volver a invocar el Ancho Toro Utilizar los dos Efectos del Ancho Toro Volvemos a ver Por segunda vez El combo Extendido al completo De Zodiac En el mismo match Sí Maravilloso Emerald Y con Emerald Que devuelve Vamos a ver Emerald Emerald Sí Emerald Borbo Broadbull Puede ser Sí Los dos Exit primeros De Zodiac No lo hemos visto Extendido al completo Entonces No lo he extendido tanto Si hubiese invocado Ancho Toro En vez de Emerald Hubiese podido extenderlo Al completo Quiere Dejar un campo estable Tampoco Y bueno Y el Stamfus Ya lo ha gastado Así que Efectivamente Precisamente Esa instanfus Tiene As en la mano Tiene un Cosmic Si no me equivoco Está en muy buena posición Sabe que lo tiene controlado El top de que ese De la Instanfus Le Vamos Le ha decantado La partida En su favor Roberto tenía Roberto está mirando El cementerio Atraquito Madre mía Que el que hace Normal Acuérdate Digo Le va a hacer 2.400 Más 1.800 De año 4.200 3.800 De vida Que le quedan A Roberto Frente a los 5.000 De Adrián Que realmente Son puntos de vida Los que ha pagado Ha pagado una Instanfus Y ha pagado dos Cosmic Cyclone Y además Tiene el D&S Para En cuanto Volte el diagrama O incluso Mejor aún En cuanto Se le ocurre Bajar un monstruo Que sabe Que está Completamente Es cosa mía Roberto Saber Una fusión Sustituta Activa el diagrama Y Está Adrián Pensándoselo Está Adrián Pensando Si es un farol Hablan los dos jugadores Están uno Con el juez Y le echa Le echa Parece que ha activado El efecto El Ash Blossom En respuesta Al efecto Del diagrama De búsqueda Sí Coloco una carta Y Adrián Pasaturno Sí La coloca o se la ha dejado En la mano Para mí que la ha colocado La posición de la carta Por lo menos en el campo Es de De carta colocada Realmente yo la Bueno Podría ser cierto Porque también También Adrián La tiene colocada En la misma zona Madre mía Y todavía Se está reciclando Se está reciclando Las Ashes Dos Ashes En el mismo game Y todavía Todavía Avaricioso Avaricioso Adrián Decide barajárselas De nuevo al mazo Y el La Rada Pier Está ahora mismo En una situación Totalmente cómoda Adrián Reina Como en su casa Proba carta Sería gracioso Ver otras Si Desde luego Mira la carta Colocada Fíjate Una de las pocas veces Que tiene Taqueton Borges En la mano Y no es una molestia No porque puede invocarlo Teniendo el Emerald En el campo Es curioso Es más Podría bajarlo Despieza sin más Pegar con todo Y acabar con esto Si Cierto es Porque al final Recordemos Activa el efecto El Draymond Sobre el diagrama Ya decía Quitárselo al final Desacopla La chaca Que no le aporta No le aporta Ataca al Dridente Decide invocar Tigre Mortero Sí Decide invocar Tigre Mortero Para Si Quita De O no Ancho Toro Ancho Toro Si Para buscarse El El monstruo Que le falta Para completar Para sellar La partida Busca el mazo Busca el mazo Vemos Vemos un Jizuki Es cosa mía O eso Es un Jizuki La primera carta Bueno la última carta Que vemos del mazo Es una carta Que no necesita Ahora mismo Ha empezado Ha empezado Segundo Se iba a meter El motor de Cayu De Sadex Que la carta Colocada No fuese un sustituto Sí Eso Influye mucho Sí No tiene No tiene Muy buena No pero está Está Bastante Bastante Atemorizado Por el tema De la carta Esa seteada Que no sabe lo que es No se la juega Ha cogido El 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 Va a terminar Va a volver A activar A realizar El combo De la fusión Sustituta Va a sacar Más ventaja Todavía Y recordemos Todavía Que si acaso Adrián Fernández Tiene un Cosmic Cyclone Si creemos bien Creo que es un Cosmic Cyclone No sé qué está haciendo Baja Max C Baja ataque Tom Borg A ver Es una decisión Concreta Decía atacar Decía atacar con todo Y se acabó Y sella la partida Baja el Max C Para conseguir Los puntos de ataque Finales Para completar la partida Y efectivamente Una fusión Sustituta En el campo Le ha dado Muchísimas vueltas Adelante Esta partida Efectivamente Nuestros espectadores No pueden dar crédito A la invocación De la Max C Tenía una partida Ganada No sé por qué Estaba dando Estos rodeos Que ha dado Estamos en todo Hay que alargar Por si acaso Hay que alargar La partida El máximo posible Por si no es suficiente Del efecto de la Max C Ahora ya te gana partidas Dios mío Bajándola de modo normal Bueno Yo me acuerdo De un ICS Como Simon G Un jugador Un jugador Reconocido De la comunidad Se llevaba una partida Invocando de modo normal Un mago oscuro Ah sí Y todavía Ayer hablando con Felipe Que logramos Incorporar Al coverage En la ronda 5 Me comentaba Cómo se Consiguió Los puntos de ataque Necesarios Para finalizar una partida Invocando Invocando de modo normal Un callo Tributando Dos paleozoicos En el campo Le están increpando aquí Por lo de la Max T Sí No efectivamente Eso es Ha sido muy guarrada La verdad Nada Pero bastante interesante Esta partida Un mirror de Zodia Que Yo sinceramente Lo esperaba un poquito aburrido Porque al final Zodia Comando No pero ha sido Muy dinámica Muy dinámica Hemos visto Actividad Por los dos jugadores Hemos visto además Como una situación Que era muy peligrosa Para Adrián La ha revertido En contra de Roberto Roberto Ha enfocado sus recursos En el campo Ha intentado contrarrestar Los Cosmic Cyclones De Adrián Adrián Ha reaccionado De una forma sorprendente Ha ganado Por el poder De sus cartas El poder De su mano inicial Era brutal Y todavía Encima La carta que ha robado La Instant Fusion Le ha permitido Abrumar A su oponente Remontar la partida Una partida Que estaba en una situación Muy compleja Para los dos jugadores Y encima Roberto no ha tenido La mejor de las suertes Con la carta que ha robado Eso es Sí, sí Nada No podía hacer Hacer mucho más Y nada La próxima La próxima ronda Las semifinales Sí Top 4 ya Tengo curiosidad Por ver Qué jugadores Avanzan A la sedifinal Sí Estamos viendo aquí Los partidos que había Mucho mirro del Zodiac Obviamente Efectivamente Tenemos Zodiac Dos paleos Sixty Car Y una Go go Zombie Sí Nuestros compañeros Del equipo De Deck Madre mía Poniéndole nombre A las barajas Sí No Se lo toman con humor Sí Estaba Sí Las dos paleos Sí que han pasado Actualmente No sabemos Cómo va Felipe Nos preguntan Por el chat Del coverage Felipe Estaba actualmente En el top 8 Informaremos Según empecemos En la retransmisión De la semifinal Informaremos De quién Estaba De quiénes Están actualmente Jugando las semifinales Efectivamente Una Shiranui Una Shiranui Zombie Con Zodiac Y Grass Una Sixty Car Acaba de jugar Además Y dos Una Trudera copura Yang Yang Todavía Recordamos Que después La única La única Partida perdida Fue contra Felipe En stream Y todavía Avanzó a día Dos del evento No ha perdido Ninguna más Y sigue Y sigue En top 8 Queremos Queremos Seguir Queremos Seguir Sabiendo de él Ver si Nos preguntan Por la School Servant Que acabó 5-3 No La School Servant No pasó a día Con un 5-3 No haces día 2 Es imposible Ha entrado gente Que ha ganado todo Que no ha perdido ninguna Gente como Eric Que tenía 6 Y con mucha suerte 6 ganadas Y dos Y muy pelado Eder y Yang Yang Han terminado No sabemos No tenemos No tenemos Información Sobre las partidas Del top 8 En cuanto Empecemos La ronda La siguiente ronda La de la serie y final Dicen por aquí Yo quiero que gane El niño No Ha perdido Ahora Ha perdido La partida Del top Eso es Del top 16 Y preguntan también Por Ibai Blanco De la ronda 8 De ayer Adrien Campos Pasó No Adrien Campos Adrien Campos Sí pero ha perdido Ahora en el top 16 Sí Adrien Campos Perdió contra Felipe Precisamente Eso es Ya han contestado Ibai Blanco Que ganó ayer La ronda 8 Se estaba jugando a pasar Pero luego al final Por tiebreak Se quedó en el número 18 Y no pudo pasar Es la pena Que hay Sí Y nada Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Nos iremos informando Y en breves Empezamos a comentar La siguiente ronda Y os Mantendremos informados Del resultado del torneo Iremos publicando Más información En la web social Del coverage Del nacional de Yu-Gi-Oh Nacionalyugiowordpress.com Y nada Vamos a dejarlo aquí Muchísimas gracias Por seguirnos En este live coverage Y un saludo a todos Os vemos en breves Hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!